Las acciones de irresponsabilidad de la comunidad ha generado que el número de personas contagiadas sea más de 524 si contando. Es por esto que la Secretaría de Salud ha creado varios frentes con el fin de poder detectar las personas que están caminando en las calles y que sin darse cuenta hoy son portadores del virus para iniciar el tratamiento que les ayude a evitar casos de muertes por COVID. Estamos realizando un fortalecimiento en los diferentes puntos de la ciudad con el objetivo de realizar no solamente la búsqueda activa casa a casa sino poder llevar a las comunas la toma de muestra específica de los pacientes que se detecten como sospechosos. El día de hoy nos encontramos distribuidos en diferentes puntos que se determinaron. Estamos en este momento en el Centro de Salud de Matías Molumba. También nos encontramos en el Centro de Salud de la Independencia. Tenemos una ambulancia móvil en Pueblo Nuevo y también estamos educados en el puesto de salud de Juan XXIII. También adicionalmente se ha tomado una calle de Palo Seco con el objetivo de realizar, como dije anteriormente, esa búsqueda de pacientes posibles, pacientes sospechosos y poder tomar la muestra respectiva. Este ejercicio ha descentralizado los servicios de la Red de Salud Pública de la ciudad. Efectivamente, es un grupo que está conformado por auxiliares de enfermería, enfermeras, jefes, médicos y terapeutas respiratorias. La idea es no solamente aplicar una encuesta para verificar la alta, media o baja probabilidad que tienen algunas personas de presentar COVID, sino también, según esos criterios que se identifiquen, poder definir cuáles son las personas susceptibles de la toma de la prueba y realizarla inmediatamente. Entonces, no solamente identificar los casos, sino también tomar la prueba respectiva. De igual forma, precisó la funcionaria que se está en seguimiento a los pacientes positivos en casa para revisar sus condiciones de salud, bienestar y los riesgos en las viviendas para tomar decisiones de aislamiento, si así se requiere.